¿Te has imaginado alguna vez la agencia de tu grupo favorito empiece a tener muchos problemas y comienza a caer? Lamentablemente está pasando con una de ellas. Por ese motivo, es un deber presentarte. Agencia de K-Pop en Crisis De acuerdo con informaciones exclusivas por los medios de comunicación, el 12 de julio Cube Entertainment, hogar de artistas como Hyuna y más, está sufriendo una serie de renuncias de los empleados. Según se informa, varios empleados de la compañía han renunciado por algunas posiciones o por el hecho de cortar la comunicación con la etiqueta de la agencia debido a conflictos internos de gestión. Las fuentes sospechan que la razón principal de la crisis es una reciente reunión de la Junta de emergencia llamada al orden por el mayor accionista de Cube Entertainment. La pérdida repentina de los empleados en el departamento de administración es un impacto directo sobre los planes de retorno, el debut y promoción de la etiqueta de los artistas. Las fuentes sospechan que no solo el solista de Hyuna en agosto podrá verse afectada directamente, pero la presentación del grupo novato Pentacon tendrá lugar en julio, también pueden estar en peligro de ser cancelada. Artistas que se están promoviendo, como el que ves en pantalla, también pueden sufrir de la reciente crisis. Manténganse al tanto de nuevas actualizaciones. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video por favor regálame un like, eso me anima muchísimo. Si amas el K-Pop suscríbete a mi canal. Un enorme abrazo con todo el cariño del mundo. Adiós. Gracias por ver el video.